Quieres aprender cómo realizar esto a partir de una imagen, quédate a ver el vídeo. Muy bien, ya tengo una nueva escena y vamos a verificar que el Add-on Image as Plane esté activado. Vamos a Edit, Preferencias, Add-ons y este Add-on vamos a activarlo. Una vez activado vamos a presionar Mayus más A y vamos a ir a Image, Image as Plane y vamos a la imagen, seleccionamos nuestra imagen y activamos el Shading de acá para ver las texturas. Y listo, aquí tenemos nuestra imagen como un plano. Ahora vamos a entrar en modo edición con tabulación y vamos a la herramienta navaja, Knife y vamos a ir cortándola por el contorno. Muy bien, ya hemos completado la línea y presionamos Enter, presionamos W y la tecla 3 para seleccionar las caras. Borramos el excedente, continuamos cortando. Seleccionamos todo y lo extruimos hacia adelante y vamos a seleccionarnos que tengamos activada. Voy a ponerlo en modo opaque y vamos a seleccionar las face que cortamos y vamos a extruirlas hacia atrás. Ahora vamos a seleccionar las caras interiores. Vamos a asignarle un material, agregamos uno nuevo, lo creamos y le damos Assign. Te lo voy a poner negro y voy a seleccionar las demás. Vamos a posicionar la cámara, agregamos unas luces y sacamos un render. Y listo, de esta manera concluimos el tutorial. Recuerda suscribirte al canal y entrar a aprendeblender.com para ver más tutoriales acerca de Blender. Nos vemos.